Yo soy el presidente de la Junta de Acción Comunal de este barrio. Queremos empezar con este ofrecimiento que nos da el Ministerio. Esto lo utilizan niños, adultos mayores, jóvenes, todas las edades. Necesitamos este tipo de educación porque ya la vida cambió. Esta es una vida realmente digital. Yo soy nacido en Bosconia, Cesar. Un computador no es riqueza, pero a veces uno no lo puede tener. O si lo tiene, hay uno solo para todos. Entonces ya es más fácil que hay varios. Entonces uno puede ir allá, hacer una diligencia, un trabajo, lo que necesite. Es que ahora la tecnología es lo que es lo más.